El bailarín mexicano Isaac Hernández habló sobre la gala Despertares, que presentará el 18 de agosto en el Auditorio Nacional, donde estará acompañado por grandes figuras del ballet mundial. Que disfruten, porque el ballet, la danza, no es algo que puedas describir. Y hay personas que les dejan mucho. En todas las personas despierta algo, y de eso estoy seguro. Y eso es lo que vale de estos espectáculos, porque es arte. El programa que podremos ver en Despertares fue diseñado por el propio Isaac Hernández. Se trata de un espectáculo que se monta por primera vez a nivel internacional. Y presento una pieza con mi hermano, que es una de las mayores atracciones para mí de la gala, porque es la primera vez que vamos a bailar juntos. Se me hace ilógico que nunca haya bailado con mi hermano en el escenario juntos. Entonces cuando estuvimos en el salón, estuvimos ensayando y trabajábamos así 3-4 horas seguidas, pues fue algo muy bonito, nos ayudábamos uno al otro y nos conocimos mucho, pero más como bailarines. La coreografía se llama My Way, es de Frank Sinatra, la música. Y el coreógrafo se llama Estefantos, es del director de la ópera de Wiesbaden, de Alemania. Definitivamente va a ser eso algo muy especial de la gala. Hola, soy Isaac Hernández y quiero mandarles un saludo a toda la gente de Cultura MX. Y quiero invitarlos a que asistan a la gala Despertares en el Auditorio Nacional este sábado 18 de agosto a las 8 de la noche. No se la pueden perder.